¿Qué es el mundo del implante? Mi interés es mostrar diferentes tipos de implantes. El mundo del implante es un universo, porque las opciones casi son ilimitadas. Habría que meter casi en un programa informático cuáles son todas las variables. Tamaños, anchuras, proyecciones, pero a modo de síntesis. Aquí tenemos un implante redondo. El implante redondo es redondo. El implante redondo tiene diferentes cúpulas o proyecciones. Aquí tenemos un implante anatómico o de forma de gota, con sus diferentes cúpulas o proyecciones. Pero estos dos implantes se fabrican con diferentes texturas. Aquí tenemos la textura de superficie micro rugoso. Aquí tenemos un implante de superficie lisa. Y aquí tenemos un implante de microtane o de poliuretano. Si todo esto, además, ofertamos los diferentes tamaños, nos encontramos con esa amplísima oferta. Pero ahí está la inteligencia del cirujano. El cirujano tiene que elegir uno, el que mejor se adapte a cada paciente.